Melomaniac Metal Media Records y conciertos metal presentan Melomaniac Radio, un programa con toda la variedad del rock y el metal en todos sus géneros, noticias, entrevistas y todo lo relacionado al verdadero underground. curiosidad que conciertos depende de los Ambos lackos normales cúbrielli de mener extranjer ¿ желar? y ¿ER, Geme της En редcición, ¿ Selena? ¿Ensbal, ¿La Corte? ¿No? merchantas en이는 Elias ¿LoSomething ha Movement de Affinado serácho, ¿E pledone a Fest logro y salve ¿Lo coupe mniej주� envie de urgir? ¿No aika? Se reportó ¿Le endeavor ¿Suscríbete musste la 에�xión agricultural? The dark returning Sadistic Embodiment Sadistic Embodiment Spreading the corruption Throwing this destruction To obliterate all that is good of this world I shuddered up a bunch of people sitting in the air A person's friends and a body in the snow They're trying to live the worst things we're having to be named They're trying to go to the forest, they're second up to death Anger Release Torture Returning Sadistic Embodiment Sadistic Embodiment Spreading the corruption Flowing this destruction To obliterate all that is good of this world You're in the way Hello 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 Assuming Through Subtitul I Will Follow describe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El público fue excelente, la organización franquial, el caballero, la atención del organizador, la verdad que nos afectó bastante bien. La energía que se transmitió al público, cómo nos recibieron, y esa parte fue también calidad. Al igual que la otra banda que se presentaron esta noche en Maracay, nos daba más como que un poco más de ansiedad, ya que eran bandas extremas todas, y si era que se congregaron varias bandas, bandas como Vérmino, bandas como MDH, son bandas que tienen discos, que tienen trayectores, por ejemplo, Vérmino, ahorita acaban de sacar el discos, y su video está en una gira nacional, y ellos, ver que ellos se paran frente a ti, los mismos músicos, te van tocando, no sé lo que te va a hacer, te felicitan, te dicen que te vienes, son cosas que te tiene de obstante, además que la energía que el público te transmite desde abajo, los gritos, el foco, que se te quedan viendo lo que tú haces, el arte que tú haces, la música que tú haces, es algo que de verdad nos viene bastante como músicos, como personas, porque es que lo que estás haciendo y por lo que estás trabajando, puede dar fruto. Claro, mira, háblanos de, por lo menos hoy vamos a colocar la canción de Monical Torment, la banda adicional a esto está en proceso de grabación, o esto forma parte de un demo, o una canción en particular que han tenido la oportunidad de grabar de manera aislada, háblanos un poco de esa parte en cuanto a grabaciones y futuros planes en cuanto a grabar un demo, un disco, háblanos en torno a eso. Exacto, bueno, de Monical Torment es un tema que grabamos para individualmente presentárselo a las personas cuando nos quieran incluir en un evento, es un tema que grabamos en Cabimas, un amigo que se llama Jorge, la canción habla sobre suicidio, o sea, habla de un tipo que él estaba en una iglesia y un día se obstinó porque él era paralítico y se cortó el tipi y se cortó la vena en una carta a Dios y hizo una carta a la mamá y se acudió de esa grava. Entonces habla de ese suicidio, de ese tipo que no debería seguir la gente, porque debe estar de un suicidio rascual de los valientes enfrentan las cosas. Y bueno, hicimos de Monical Torment, esa es la primera canción que compuso la banda, ahorita estamos en proceso de grabación, el sábado pasado entramos al estudio, un estudio acá en el Trigal, tremendo estudio que hay allí, ahí, como está, empezamos ya a grabar las baterías de la banda, vamos a grabar unas baterías allí, vamos a grabar las guitarras de Marquín y Metra en el estudio de un amigo, porque en Venezuela ahorita, bueno, sabemos todos que está la cosa bastante costosa, sacar un disco, es demasiado costoso, pero ya empezamos y vamos a echarle piso con eso, con respecto al arte y todo eso, pero hay muchos amigos que nos van a ayudar con el arte. Entonces hay que buscar la economía, pero la calidad también, y ver cómo podemos lograr hacer ese primer disco de la banda, y poder llevarle la música y que nos puedan escuchar, todo lo que nos puedan escuchar aquí en el país y también fuera de acá. Y sabemos que esto tal vez no vamos a vivir, pero es una satisfacción y es algo necesario como banda que tenemos que lograr. Estamos trabajando en algo bastante duro en eso. Claro. Hablando, aunando un poco más en lo que acabas de decir, entonces ya la propuesta de la banda es orientada ya a lo que es la grabación de un disco debut, un álbum debut. Ya tienen por lo menos pensado la cantidad de canciones, y ya por lo menos he visto que ya hablas de dónde van a grabar y eso, hay un posible nombre del disco, una cantidad de canciones ya establecidas, ya está todo compuesto como ya, como tú bien lo dices, ya a grabar y sacar esto posiblemente para este año. Estamos tratando de crecer lo más pronto posible, pero no tenemos que sentir más por la ocasión de los costos, ya que, como te dije, me voy a sacar una discurita, y se dice que es muy importante. Sin embargo, aquí tenemos ya, va a tener solamente ocho temas como tal, y va a tener un disco, y va a tener una canción instrumental, y va a tener más guitarra, un medio del disco. La estructura musical ya está hecha, ya tenemos las canciones hechas, y lo que estamos ya grabando. El arte todavía no está listo, y tampoco hemos empezado a trabajar ahí, porque lo enfocamos primero en la grabación. El nombre del disco tampoco lo tenemos, estamos en esa parte de Codudo, pero, y tenemos que buscar todo eso, y poder hacer todo. Pero el enfoque como tal, ahorita, es el poder del sonido, masterizar y tener ya el disco grabado. Lo más bien borroso, porque algunas producciones no quedan bien, hay que buscar, a buenos instrumentos, para poder meter mano a los que dé más, y todo eso, como todo eso implica dinero. Y, bueno, después de ir, podrás poco a poco ver que también vamos a hacer. Sin embargo, ya sabemos que cuando empezamos a grabar es bueno, y pronto vamos a empezar a dar noticia, adelantos de cómo va la cuestión. claro, a nivel de planes a corto plazo adicional lo que es la grabación del disco hay algunas presentaciones o ya algo palabreado que puedas ir comentando por lo menos que puede llamar la atención a gran parte de la gente que escucha este programa alguna posible visita a Caracas en lo que quede de año alguna presentación como tal que hay en ese sentido de presentaciones a futuro la presentación más próxima que tenemos va a ser en Marquí de Maracay Maracaibo junto a la gente de Vérminos que nos invitaron el 30 de agosto a estar allá en Maracaibo vamos a estar con Vérminos y nosotros en un bar pequeño que hay en Maracaibo nos han hablado de fechas como en Mérida posiblemente hay una fecha allá con una banda de Colombia nos han hablado del Router C en Táchira con una banda de Colombia y el Router C con una banda con el Mérida entonces esas son las posibles fechas que nos han comentado en Caracas tocamos el año pasado tocamos en en Frank Garden en un evento en un evento que organizó la gente de su fil y no fue bien entrante la del sonido fue muy brutal de hecho hay un video en Youtube y pueden ir a posar coma y aparece Central Extremo Tour aparece la presentación que tuvimos en Frank Garden hacia allá de Caracas por lo pronto no nos han invitado si queremos volver a Caracas pero tenemos que esperar a ver que nos inviten por allá claro mira hermano ya para entonces para ir despidiendo para la gente que esté interesado en escuchar el material que ya tienen grabado básicamente esta canción Diabolical Torment la parte del video que ahorita acabas de comentar en Youtube e información de contacto sobre todo personas que tal vez puedan mostrar interés en contratarlos para alguna fecha donde ubicamos la información a nivel de las redes sociales en Facebook Linfosarcomabanda por en Facebook en que todo es que lo manejamos por Linfosarcomabanda ahí lo pueden escribir privado y todo les podemos mandar toda la información de la banda en Reverberation estamos en Reverberation estamos en Linfosarcoma Linfosarcomabanda y en Youtube en Youtube también pueden escuchar lo que estamos ahí tienen el video en vivo tienen un video de Mónica Torment y también está la canción Adelanto de lo que será el disco que vamos a hacer en Youtube que nos pueden ver para contactarme pueden llamarme voy a inscribirme al 0416 377 12 88 cualquier cosa que quieran hablar o inscribirnos al Facebook que siempre estamos cuidando de eso ok perfecto bueno vamos entonces a escuchar este temazo de Mónica Torment con Linfosarcoma bueno queremos agradecer el tiempo que nos has dispensado en esta breve entrevista bueno y estaremos entonces muy pendientes entonces de los progresos de ese álbum debut y sobre todo las próximas presentaciones que hagan en directo si quieres algunas palabras de despedida para la gente que escuche este programa bueno muchas gracias Carlos Melomaya por esta llamada por tomarnos en cuenta y bueno seguimos desmetaliando seguimos echando el pichón para que la escena a nivel nacional no muera y que la escena extrema siga viva y sigamos metaliando si es lo que nos gusta hacer a nosotros bueno muy bien entonces vamos a escuchar una banda que promete mucho dentro del death metal más extremo lo que se puede llamar el brutal death metal entonces escuchamos Diabolical Torment con Linfosarcoma y seguimos con más entonces acá en Melomaniac Radio ¡Gracias! Timothy Yeah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 podría ser finales de este mes, algo así habría que ver, o antes tengo las fechas copadas pero podríamos estudiar la posibilidad sentarnos a ver y qué posibilidad y si no, bueno, como dice como dijo mi mamá, por algo pasan las cosas y bueno, esperar cuando se dé el tiempo para que el disco sea su lanzamiento y sea bautizado como tiene que ser bien, tenemos el conocimiento también que maneja muchos contactos con gente en el exterior, también ya se ha colocado música de Víctor Laquey también en otros países, en radio, en cosas quisiera que nos comentaras un poco de la distribución del disco también afuera, cómo ha llegado esa música tenemos entendido que ya este tema profesional está en algunos programas también en el extranjero, háblanos un poco de cuáles son esas proyecciones o esos planes de expansión de Víctor Laquey ya afuera de nuestras fronteras bueno, la parte de la distribución en el exterior bueno, me estoy encargando yo haciéndole llegar igual como te dice llegar a ti a todos los medios que me ayudaron tanto en Chile, México, Colombia Chile, México, Colombia, México y España mandarles el disco en original igual se los he mandado en MP3 para que también lo pongan allá en las radios y bueno, la parte de la distribución estoy buscando bueno, he estado investigando en Facebook, Twitter sellos disqueros que me puedan ayudar a distribuir en el exterior el disco pues son 500 copias y también tengo que también saber cómo manejar eso o sea, porque si te pones a ver 500 copias es poco para para eso pues para la distribución no sé cuánto 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 me pedirían por lo menos con concreto récord hablé para una firma para que lo firmaran y se pudiera distribuir y también para un próximo tiraje y bueno ellos están ya copados y me dijeron que con gusto podían ayudarme pero ya a partir del año que viene claro este bueno para finalizar Arcángel ya habiendo hablado un poco de las generalidades cosas has colocado un tema promocional de descarga gratuita en la parte de las redes sociales que maneja la banda este todo eso era una inversión que ha sido costeado tú como manager parte de la banda también ahora evidentemente también existe el riesgo de que la primera persona que compra el disco o ya los discos que hayan vendido no no hay garantía de que ninguno ya lo cuelgue con un servidor y el disco pueda ser piratiado en su totalidad por decirlo de alguna manera este a qué qué mensaje le darías tú a la gente en función de que si bien ya hay un tema promocional que lo pueden bajar es importante el apoyo de la gente que crea en la banda que compra el disco que apoya porque esto es una inversión que evidentemente necesita ser retribuida para que la banda siga su camino como tal entonces quisiera que dado verdad que ahora las cosas pegan mucho más en el bolsillo que dieras un mensaje a esa gente a esa gente de verdad de que apoyar a lo nuestro y no tanto a nivel musical yo pienso que de todas las artes porque es increíble ver a veces en los lugares donde queman películas cinematográficas que ya ni siquiera el cine venezolano lo respeta entonces esto es una cosa que también pudiese pasar con el disco de Víctor Roque ya pasa con otras bandas y otros discos pero que mensaje nos darías en ese concepto a todo el público que tengan la oportunidad de escuchar bueno el mensaje debería ser apoyar a la banda o sea eso es un trabajo 100% hecho acá en Venezuela tanto la grabación la mezcla el mastering y bueno si posiblemente las personas que ya lo adquirieron en Puerto la Cruz ya lo deben haber hasta montado en el servidor o equi yo hice esto como una estrategia publicitaria sacando el single promocional para que la gente escuchara también y estuvieran este escucharan como es escucharan lo que lo que tenemos lo que tiene la banda y como dice la gente como hay un dicho que dice por ahí el que no muestra lo que tiene no lo vende entonces mostrar eso también y que que se retribuya pues con las ganancias del disco este bueno hay mucha gente los fans de Puerto la Cruz hay gente aquí en Caracas amigos personales míos que están dispuestos a comprar el disco el disco no está tan caro tampoco este y a pesar de eso bueno espero que la gente haga bueno vamos a decir que se miren en mi espejo que yo escucho metal venezolano rock venezolano bajo el mp3 si lo tienen en la web igualmente voy a la tienda y compro el disco porque si me gusta la música la compro perfecto bueno no me quiero despedir sin darte las gracias este por este grato obsequio arcángel bueno deseándole todo lo mejor entonces a victor la calle bueno esperamos verlos por caracas próximamente ideal se pudiesen coordinar para efectos de caracas ese bautizo acá en frank garden bar y bueno vamos a escuchar ese temazo que es lo que tenemos acá que es el tema paralelo antes se me había olvidado anunciar que vemos después del infosarcom había escuchado a la banda hangar con el tema The Reason of Your Conviction vamos a escuchar este temazo paralelo que es el tema promocional que está manejando victor la calle en las redes sociales y seguimos con la agrupación de black metal bells con el tema slaves called of idolatry y seguimos entonces ya en la parte final de esta edición de Melomaniac Radio de Melomaniac Radio recorre en mi cuerpo no sé si no existo siempre es tu mejor con el cuerpo si me entiendo no tengo valor de empezar sentimiento olvidar el recuerdo me quiero salvar y no puedo me quiero escapar y no puedo me quiero salvar y no puedo me quiero escapar y no puedo un mundo astrazo un mundo adverso diferente a tu interior recorre tu mente borrando tus sueños y ni siquiera dice adiós un mundo abstracto un mundo adverso diferente a tu interior recorre tu mente borrando y suerte ni siquiera dice adiós ni siquiera hay sentimientos cuyo pego existe en verdad yo soy el miedo que escondes en el fondo de tu corazón me quiero salvar y no puedo me quiero escapar y no puedo me quiero escapar y no puedo me quiero escapar y no puedo un mundo astrazo un mundo adverso diferente a tu interior recorre tu mente borrando tus sueños y ni siquiera dice adiós un mundo astrazo un mundo adverso diferente a tu interior recorre tu mente borrando y suerte ni siquiera dice adiós por la luna por la luna ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.